Los trabajadores de Opel en Figueroa ya tienen nuevo convenio colectivo, lo han firmado esta mañana la mayoría del comité y la dirección de la factoría de Zaragoza. El pasado 29 de enero se rubricó el preacuerdo vinculado directamente a un nuevo plan industrial y a la fabricación del nuevo Corsa, una decisión, Ana Cabero, que podríamos conocer mañana mismo. Podría ser mañana, porque mañana está en Madrid el máximo responsable de Opel, su consejero delegado, Michael Losheller. Es un encuentro con medios de comunicación y dicen desde la empresa que es para hablar de producto. Producto significa nuevos modelos y de esos de los que están muy interesados los más de 5.400 trabajadores de esta factoría, de conocer cuáles son los planes que tiene la multinacional francesa PSA para los próximos años, para aquí, para Figueroa. Si precisamente esa ha sido la condición para que se firme este convenio colectivo que hace el número 14 de la historia de esta planta. Un texto al que ha sido muy difícil llegar, todas las partes dicen que ha sido el momento más duro de toda la historia de la factoría. Un texto que supone que los trabajadores han asumido recortes en sus condiciones laborales y salariales, pero a cambio de que PSA haga esta planta más productiva y rentable. Y eso significa que sea capaz de hacer todos los coches que pueda hacer en sus dos líneas de montaje, que rondan el medio millón de coches al año. Ya está firmado. Es el convenio colectivo que regulará las relaciones laborales y salariales de los más de 5.400 trabajadores de Opel España hasta el año 2022. Incluye ajustes salariales de pluses y pausas, pero también la recuperación de los contratos de relevo y la reincorporación de los eventuales despedidos este año. Ha costado mucho llegar hasta aquí y las dos partes, aseguran, se han dejado mucho en el trayecto. De hecho, no gusta a ninguna de las dos. La multinacional francesa exigía ajustes a los trabajadores para traer modelos a Cigueruelas. Y los sindicatos han asumido un convenio que sólo estará vigente si PSA cumple y llena la planta de coches e inversiones. Estamos esperando una vez más a que PSA anuncie el modelo para nuestra planta y así tener garantías de futuro. No deberían de tardar demasiado en hacer el anuncio por un motivo muy sencillo. El nuevo modelo tiene que estar por las líneas funcionando en noviembre del año que viene. Todo eso requiere un trabajo previo que debería empezar a hacerse lo antes posible. Anuncios que podrían llegar mañana. Todos los trabajadores de la planta zaragozana estarán pendientes de lo que diga en Madrid el máximo responsable de Opel. Va a mantener un encuentro con periodistas.